En este ejercicio vamos a comprobar si x igual a menos 2 e igual a 5 es solución de dos sistemas diferentes de ecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer para comprobar esto? Pues tendremos que sustituir las letras que aparecen en el sistema por los valores que nos han dado. Si se cumplen las dos ecuaciones, tanto la primera como la segunda, podremos decir que la pareja de valores, x e y, son solución del sistema. Empezamos con la primera, x más y igual a 3, donde dice x, escribo el menos 2. El más y lo sustituyo por más 5 y lo igualo a 3 tal y como dice la ecuación. Y nos tenemos que preguntar si esto es cierto. ¿Menos 2 más 5 es igual a 3? Sí. Pues ponemos un tic indicando que esa sí que se cumple. Pero para que sea solución del sistema, tiene que comprobarse también en la segunda ecuación. 2x. 2 por menos 2, que vale la x, será menos 4. Más y, sustituyo por más 5. Y me tengo que preguntar si esa operación da igual a 2. ¿Menos 4 más 5 es igual a 2? Pues no, porque 5 menos 4 obtenemos 1. Y aquí dice 2. Por lo tanto, esta ecuación no la cumple. ¿Qué quiere decir? Pues que a pesar de que una de las ecuaciones sí que sea cierta para estos valores, el sistema no tiene como solución x igual a 2 y igual a 5. Vamos con el siguiente sistema. Para comprobar que estos dos valores son solución del sistema, lo que hago es sustituir las letras por los números que aparecen aquí. En la primera ecuación, 2x más y, sustituyo 2 por menos 2, que sale menos 4. Y donde dice más y, escribo el 5. Y me tengo que preguntar si esta operación da como resultado 1. ¿Menos 4 más 5 da 1? Sí. Pues ponemos el tic de que esa ecuación sí que se cumple para x igual a menos 2 e y igual a 5. Vamos con la segunda ecuación. Menos 2, x. Pues tendré que sustituir por menos 2 de nuevo y menos 2 por menos 2 sale más 4. Más 3 por y. La y vale 5, pues será 3 por 5, 15. Y me tengo que preguntar si esta operación da como resultado 19. ¿4 más 15 da 19? Correcto. Pues en este caso sí. Como cumplen las dos ecuaciones, podemos decir que la pareja x igual a menos 2 e y igual a 5 es solución del sistema de ecuaciones que aparece aquí. ¡Gracias!